Vale, síndrome de Williams. Es un trastorno del neurodesarrollo de origen genético, es por una alteración genética. La alteración genética es una delección, recordemos que delección es pérdida de material genético, en la banda 1123 del brazo largo del cromosoma 7. ¿Vale? Entonces se lee así, banda 1123, brazo largo, la Q es brazo largo del cromosoma 7, ¿vale? O sea, pérdida de material de esta zona del cromosoma 7. La prevalencia es de 1 por cada 7500 a 20.000 nacimientos, ¿vale? O sea, tampoco es muy frecuente y es importante realizar un diagnóstico precojo. ¿Vale? Fue definida por Williams en 1961 y por Beuren en 1962 en base a cuatro signos clínicos. Unos rasgos faciales patognomónicos, que luego veremos cuáles son, después la estenosis aórtica supravalvular, estenosis es disminución del calibre de la aorta por encima de la válvula, ¿vale? Supravalvular. Después alteraciones en el crecimiento y una discapacidad intelectual, ¿vale? Tiene que haber estos cuatro síntomas o rasgos. Después se altera, se asocian además a diferentes alteraciones sistémicas, como puede ser alteraciones cardiovasculares, alteraciones metabólicas, como la hipercalcemia, es aumento de calcio en sangre. Después alteraciones oculares, como el estrabismo o la miopía, alteraciones musculoesqueléticas, digestivas o renales, ¿vale? No tienen que estar todas, pero se pueden asociar a algunas de ellas. Vale, los rasgos faciales que habíamos dicho antes que son característicos del síndrome de William. Sería un niño parecido a este de la foto, ¿vale? Vale, estos rasgos faciales pueden comenzar a ser reconocibles a los cuatro meses, o sea, bastante pronto, y ya son evidentes a los 18 meses de edad, ¿vale? Aquí os distingue entre rasgos que son más evidentes en la infancia, otros que son más evidentes en la edad adulta y otros que son evidentes en todas las edades, ¿vale? Os lo he puesto aquí entre paréntesis. Vale, pues son exceso de tejido periorbital, o sea, al momento del tejido alrededor de las órbitas, estrabismo, ¿vale? Después, frente ancha y estrechamiento bitemporal, ¿vale? Frente ancha a lo vertical, mientras que hay un estrechamiento entre los dos temporales, ¿vale? Después, mejillas protuyentes y caídas, lo que se llama el malar plano, el malar son estos dos huesos de aquí de la cara, ¿vale? El malar plano, boca ancha y labios protuyentes, raíz nasal baja, mandíbula pequeña, pabellones auditivos prominentes, una oclusión dental deficitaria y pelo cano prematuro en los adultos, ¿vale? Vale, después, entre las alteraciones cardiovasculares, la que hemos dicho que la más frecuente es la escenosis supravalvular aórtica, ¿vale? Que se puede dar a todas las edades y después en la infancia también podemos ver una escenosis pulmonar, ¿vale? Una disminución del calibre de la arteria pulmonar. En todas las edades podemos ver una hipoplasia aórtica, ¿vale? Hipoplasia es que no se ha formado del todo la aorta y también en adultos se puede ver hipertensión, ¿vale? Aumento de la tensión arterial. Después, entre las alteraciones del tejido conectivo que pueda haber sería una hernia inguinal o umbilical durante la infancia, ¿vale? La hernia es este dibujito de aquí que sería la protusión de algún órgano a través de algún agujero donde no debería estar, ¿vale? Después, la situta articular, un prolacho rectal que sería caída del recto por el ano, hombros descendidos, cifosis o lordosis, ¿vale? Que también están aquí, este dibujo sería la lordosis y este de aquí la cifosis. Después, retracciones articulares en adultos y colonia y vejiga diverticulada también en adultos, ¿vale? Los divertículos son esta foto de aquí abajo que son como bolsas que van desde el interior de la luz del intestino hacia afuera, ¿vale? Que se ven aquí como pequeñas bolsitas redondas, ¿vale? Esos son los divertículos, pues están en el colon o en la vejiga. Vale, pues entre las alteraciones neurocomportamentales habría un retraso en el desarrollo que se vería durante la infancia, una presionidad y perfil cognitivo específico, puede haber trastorno por decidir atención a todas las edades, discapacidad intelectual o dificultades de aprendizaje y en adultos, ansiedad o depresión. Vale, después otros problemas médicos que puede haber son parto postérmino, topo postérmino, se van a hacer después de las 42 semanas de gestación, tamaño pequeño para la edad gestacional, colon irritable, también puede haber, hipercalcemia, como hemos dicho, dificultad para tragar, otitis media crónica, ¿vale? Otitis frecuentes, después estreñimiento a todas las edades, voz ronca, dolor abdominal crónico y marcha rígida, ¿vale? Ya puede haber un poquito de todo. Vale, en cuanto al funcionamiento socioemocional, que sería el recuadro 11.1, ¿vale? Nos dice que tiene una manifestación de un gran interés por lo social, pero de forma típica, ¿vale? O sea, son demasiado sociables de una forma inadecuada, ¿vale? Recordemos que ser demasiado sociable tampoco es lo adecuado, ¿vale? Que a veces parece que si alguien es demasiado sociable es lo más, pero hay que ser en un término justo, ¿vale? Hay un desajuste relacionar por un exceso de familiaridad ante desconocidos, ¿vale? Tratan con mucha familiaridad a los desconocidos. Son empáticos y muy atentos a los sentimientos de los demás, pero pasan por alto claves relevantes para comprender el mecanismo de las interacciones con los demás, ¿vale? Y tienen dificultad para detectar emociones complejas. Y también en la competencia de atribución de creencias falsas, en la teoría de la mente, hay resultados discrepantes, ¿vale? Hay estudios que dicen que tienen déficit y otros que no. El procesamiento socioemocional sabemos que está relacionado con el funcionamiento de la amígdala y los circuitos amígdalo-corticales, ¿vale? Y los resultados sobre el tamaño de la amígdala en estos pacientes son contradictorios. Algunos estudios refieren que el tamaño es normal y otros estudios describen un menor volumen, en concreto, de la región posterior del núcleo lateral de la amígdala, ¿vale? Después sí que se ha visto una mayor reactividad de la amígdala a estímulos sociales positivos y una respuesta atenuada de la amígdala ante estímulos sociales negativos, como por ejemplo en la aproximación a desconocidos, ¿vale? En esta aproximación a desconocidos sería un estímulo negativo, ¿vale? Porque puede implicar un peligro y en estos niños pues la amígdala no reacciona, ¿vale? Y por tanto la reacción es inadecuada. Después, los adultos con síndrome de William muestran un funcionamiento cerebral atípico ante rostros y escenas potencialmente peligrosas, ¿vale? No reaccionan de la manera adecuada. Y la hipersociabilidad se ha visto que puede estar relacionada con alteración también en los lóbulos frontales, ¿vale? Aparte de con la amígdala, también se ha relacionado con los lóbulos frontales. Y esto creo que lo han pedido en algún examen, ¿vale? Lo de la hipersociabilidad y los lóbulos frontales. Vale, y por último, el resumen. Vale, en el caso clínico que se explica en este tema, se ve que el paciente tiene dificultades cognitivas y lingüísticas, ¿vale? Pero un mejor funcionamiento en el área verbal que en la no verbal. Y la intervención neuropsicológica sería programas de amplio espectro, siempre en estimulación temprana, lo más temprano posible. Y después programas centrados en ámbitos concretos, ¿vale? Según las dificultades de cada paciente individual. Por ejemplo, logopedia, o musicoterapia, o psicomotricidad, en lo que esté más afectado. Y el objetivo es apoyar el desarrollo cognitivo y social de estos pacientes. ¿Vale? Bueno, aquí es el tema 13, como os he dicho, es muy cortito, ¿vale? Saber que es un síndrome genético de cromosoma 7, una delección de cromosoma 7. Un poquito los rasgos faciales y que puede estar asociado a algunas alteraciones médicas, como, por ejemplo, la estenosis aórtica supravalvular. Y las características un poquito del funcionamiento socioemocional, ¿vale? Y no hay más sobre este tema, ¿vale?